Hola que tal amigos nuevamente los saluda su amigo dante gonzález y el día de hoy tengo el gusto de hablarles a todos ustedes de una fragancia de la cual es una de mis favoritas estoy hablando nada más ni nada menos que del emporio de armani si efectivamente esta es una de las fragancias que más me han gustado de las favoritas de su servidor ustedes ya saben mucho que es uno de mis estilos o el que a mí me gusta más son las fragancias cítricas las fragancias frescas y pues esta es una de ellas una que es de las mejores y más excelentes que he usado a lo largo de mucho tiempo como les comentaba es el emporio de giorgio armani fíjate que está esta fragancia ya tiene bastante tiempo desde finales de los 90 98 99 fue cuando salió a la venta por primera vez y bueno pues yo la conocí no en esa fecha yo le conocí pues ya como en el 2003 2004 había un compañero de trabajo que la usaba y me mostró el botecito en aquella ocasión y desde ahí me quedé encantados de ese aroma y siempre traía su su botellita y de de empolio y le pedía de margarlas tantita y pues así fue como poco a poco la empresa a conocer es una fragancia fresca así a grandes rasgos no no muy detallado pero bueno a grandes rasgos es con aroma de base tiene lo que viene siendo el de entrada son cítricos según este comentan son bergamota y algunos otros como la aparentemente también lleva un aroma de fragancia de piña y algunos otros más así y son cítricos frescos tiene también lo que viene siendo el semillas de tonka tiene también el musgo tiene muchos otros este similares que es lo que hacen una muy excelente combinación a lo largo del día o del tiempo en el que momento que te va pasando las horas después de utilizar este perfume y te da una sensación de frescura y da muy buena muy buena imagen está se convirtió en una de mis favoritas como te digo en aquel tiempo pues mi compañero me había regalado una bueno no me regaló mentira no me regaló me la dio a conocer entonces ya esté ya de ahí empecé continué buscándola o comprándola por mi propia cuenta en aquellos años me costó el aproximado de 400 pesos mexicanos en la actualidad ahorita está costando más o menos como mil y fracción varía el precio de una tienda pero anda entre 1200 y 1500 pesos mexicanos que serían aproximadamente como unos 70 y tantos dólares pero si las encuentras en las típicas tiendas como sea incluso hasta en walmart la he visto anunciada el frasco son frascos muy bonito es en spray y me da risa porque le digo parece cuando está nuevo parece que viene en empaque de gansito así como que aquí es cuando sacaron el gansito doble doble chocolate o algo así este así viene el empaque pero ya por dentro ya viene la la loción el perfume bien así bonito en spray todo está también en hay varias opciones está el para caballero y para dama y hay algunas otras más pero de esas hablaré en otra ocasión y como les digo es una loción fresca con bases amaderadas muy 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 bonita la puedes este utilizar obviamente en verano para mi gusto está bien para noche e incluso durante el día a cualquier hora del día siempre cuando sea verano es una loción muy un perfume perdón muy 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 bien te queda muy muy a gusto van a este en la calificación que te puedo dar que te puedo decir pues yo le daría un 5 porque porque es una de las o sea vayas estás comprando armani y es algo que es una calidad o sea sinónimo de calidad no está muy excelente en cuanto a lo volvería a compranse o no claro que sí sí la voy a comprar él ha estado comprando durante muchos años es una de mis favoritas como les digo el el cítrico el arma cítrico es es lo mío entonces ésta está especial si quieres conocerla si ya la conoces o no no nunca las usado te la recomiendo si está un poquito elevadito el precio pero pues como digamos este pues es un armani cerca de 1500 pesos mexicanos pero la decisión como siempre te la dejo a ti si la quieres conocer ese perfume no te va a quedar mal y pues este entre otras cosas este pues aquí deseándoles a todos que tengan un excelente inicio de semana con este nueva aportación con este nuevo vídeo no olviden suscribirse no olviden dar like y compartir este vídeo pero cuéntenme también si ustedes ya la han usado que les ha parecido esta de de emporio de armani cuál es su favorita a ustedes qué tipo de perfume les gusta en esta en esta ocasión les traje esta opción así si de de armani emporio que es una excelente fresca deliciosa duradera entonces ahí está mi recomendación para esta semana puedes conocerla sobre todo también para un fin de semana en una fiesta calurosita te va a quedar exactamente mente bien bueno pues se despide de ustedes su amigo dante gonzález que tengan ustedes un excelente día hasta luego